Aunque no te han visto mis ojos, mi corazón te vio. Aunque solo vean mis manos, le doy gracias a Dios, porque me concede tenerte por esta bendición de poderte ver con los ojos, los ojos del amor. Puedo navegar en tus brazos sin temor a náufragar. Eres luz que guía mis pasos y calma mi ansiedad. ¿Por qué das razón a mi vida con tanta devoción? ¿Por qué me aseguras por ti que tengo un gran amor? Tu amor, tu inmenso amor, me llena de alegría. Tu amor, tu inmenso amor, es más que compañía. Tu amor, tu fiel amor, está siempre abinado. Tu amor es más que amor, tu amor es un milagro. Aunque no te han visto mis ojos, mi corazón de Dios. Aunque solo vea mi alma, le doy gracias a Dios. ¿Por qué me aseguras por ti que me aseguras por ti que tengo un gran amor? Tu amor, tu amor, tu inmenso amor, me llena de alegría. Tu amor, tu amor, tu amor, es más que compañía. Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, está siempre abilado. Tu amor es más que amor, tu amor es un milagro. Tu amor es más que amor, tu amor es un milagro. Aunque no te han visto mis ojos.